Gracias, señor presidente. He escuchado al señor Burga comentar de que, en definitiva, este tipo de proyectos podrían afectar a los afiliados que se queden en la economía, y es absolutamente falso. Y eso es necesario aclararlo el día de hoy y desnudarlo con cifras y datos exactos. En primer lugar, señor presidente, antes del 25% que nosotros hemos aprobado con Hidalguía, con valentía, había cerca de 3.7 millones de afiliados. Si bien es cierto, han caído los fondos individuales de capitalización por la pandemia, también han caído en el 2016, también han caído en el 2014, y a pesar que nadie retiraba su dinero, no se volvieron a recuperar. Con esta ley del 25% se han ido del sistema, se han ido del sistema 1.9 millones de afiliados, ya no están más en la AGT porque tenían menos de 4.300 soles. ¿Y cuál es el resultado que estamos viendo ahora? Se está incrementando la rentabilidad de los que se quedaron, sí o no. La respuesta a todos, sí. Y como dijo la ministra, están recuperando sus fondos. Entonces queda totalmente desbaratada la idea que comenta de que se van a perjudicar los que se quedan. Es falsa esa información difundida, señor presidente. Lo están difundiendo el congresista Burga, las AFPs, de paso la SBS, los opinólogos, hablan de una hecatombe, una corrida masiva de fondos del AFP por la aprobación de la ley que permite el retiro del 100% y es falso. Con información disponible de la SBS, señor presidente y estimados colegas, podemos concluir fácilmente que la propuesta de devolución del 100% para los exaportantes y para las personas que hayan perdido su trabajo durante el COVID, va a impactar aproximadamente en 15.000 millones de soles. ¿Por qué? Porque la señora Preale ya vino la semana pasada y nos dijo, con su encuesta en mano, el 62% no va a retirar dinero, solo el 38% quiere hacerlo. Entonces, si estamos basándonos incluso en el 50% de los beneficiarios que van a retirar su dinero, queda claro que 15.000 millones es lo que va a gastar la AFP en devolverle su dinero a los que desean retirarlo. ¿Y de dónde pueden financiarlo fácilmente, señor presidente, con los más de 20.000 millones anuales que reciben las AFPs de los aportes de los afiliados, de los afiliados que no se han ido, de los afiliados que siguen trabajando? Es más, aproximadamente 13.000 millones de intereses, dividendos, amortizaciones de capital de cartera administrada por las AFPs, todos estos datos, congresista Burga, están en la superintendencia de Banco y Seguros y no somos tan ignorantes como creen, para darnos cuenta de que aquí hay una mentira, que es una mentira orquestada y repetida, pero que no es verdadera. La propuesta de retiro incluye a todas las personas que quieran facultativamente retirar su 100%. Esto no está diciendo que nosotros como Congreso vamos a obligarlos a todos a salirse del capital, en lo absoluto. Pero lo que no se está diciendo y deberíamos nosotros repetir con la misma intensidad que ellos repiten de que se van a afectar los fondos, totalmente falso, es que el retiro del 100% de los aportes es la reactivación ciudadana y económica del país, es la única forma como nuestros ciudadanos tienen para encender los motores de la economía de sus familias, de sus negocios, de sus emprendimientos. Esos 15 mil millones de soles, señor presidente, van a ir directo a las economías de las familias. Nadie se lo va a llevar al extranjero. Pero de los 167 mil millones de soles que administran, que administran las AFPs, que preguntó el señor Burga, ¿cuánto administran, hermana? 167 mil millones. Más del 40% de ese dinero está fuera del país. Mis hermanos que van a retirar su 100% lo van a gastar acá, van a dinamizar la economía. Es el reactivo a ciudadano que debe impulsar el Congreso de la República. Es absolutamente falso. Vuelvo a repetir, todas esas informaciones difundidas por las AFPs, por la Superintendencia de Banco y Seguro, por los opinólogos, sobre la hecatombe y corrida masiva de los fondos de las AFPs, por la aprobación de ley que permite el retiro del 100%. ¿Cómo lo validamos de que es falso? En primer lugar, antes del 25% eran 3.7 millones de peruanos, se han ido 1.9 millones y los fondos han caído o han subido. Respuesta, subieron. Segundo lugar, ¿de dónde financiamos los 15 mil millones que queremos requerir? De lo que ellos reciben en un solo año reciben 20 mil. Con eso le pagaron a todos los que se llevaron su dinero. Las cosas claras, señor presidente. Me preocupa de que exista, señor presidente, el día de hoy, un aire de no discutir y dictaminar de una vez los proyectos de ley para subir al pleno del Congreso. Y si no lo vamos a hacer, señor presidente, Tony Novoa, permita usted que el proyecto 56-74 suba al pleno del Congreso, pero por nada podemos estar alargando en discusiones y discusiones y alargando la agonía de las personas. Gracias, señor presidente. Señor presidente, buenas. Para alucinar, señor presidente. Sí, tiene la palabra el congresista Ricardo Burga. No sin antes también aclarar al congresista Cecilia García que no depende de mí, que ese proyecto ya lo he repetido, creo que varias veces, que el proyecto ley 56-74, al que usted hace mención, no está en la Comisión de Economía. O sea, no depende de mi persona como presidente ni mucho menos de la comisión. Adelante, Ricardo Burga, como congresista. Muchas gracias. Gracias, muy amable, señor presidente. Le voy a responder a la señorita Jaqueline Cecilio, Cecilia Jaqueline García, porque ya no sé realmente cómo se llama, en las formas más corteses y educadas posibles, y no como ella acostumbra tratar en sus medios de difusión masiva, en radios o en periódicos. Y es lamentable escuchar a personas que confunden papas con camotes. Primero, porque yo he hablado de rentabilidad, no he hablado de que el fondo va a colapsar. Son dos cosas muy diferentes. Cuando yo hablo de que la rentabilidad no va a ser igual, es muy simple, señor presidente, y cualquier persona con dos dedos de frente o con primaria completa, va a saber que si uno tiene una libreta de ahorros en su banco, de preferencia, no es lo mismo tener 100 soles a final de año y que eso le dé una tasa de interés al año y le da un sol, si quiere, de interés acumulado, que denle 50 soles. Porque la rentabilidad va a ser diferente, a eso me refiero. Y por eso yo hablaba de que, si bien es cierto, hay que apoyar a gente que hoy día no tiene trabajo y que tiene un fondo, hay que ver que esto no perjudique tampoco a los que se quedan. Y si bien es cierto que se está recuperando la rentabilidad de los fondos, aún no llega a los niveles del 2018 o 2019. Entonces, no confundamos las cosas ni querramos engañar a la gente, ¿no?, con lindas palabras y todo lo demás. Acá, si queremos dar leyes que no perjudican a nadie, tenemos que llegar a un punto de equilibrio entre los que quieren llevarse su dinero con justa razón y con los que se quedan en el fondo porque no pueden retirarlo. O sea, no hagamos daño a la gente que se queda, porque eso no es bueno para nadie. Y a eso es a lo que me refiero. Y sí, el fondo se va a afectar, el fondo global, porque el fondo que se administra es la suma de todos los aportantes, de los 3.700.000, 10.000 soles, 10.000 soles, 40.000, 1 millón. Todo eso se junta en una gran bolsa. Y 50% están autorizados los AFP para poderlo invertir en el extranjero, donde tienen mayor respaldo económico, donde se pueden conseguir mejores tasas, que ayuda a tu rentabilidad personal en la cuenta individual. Y el otro 50% es invertido en el país, en carreteras, en construcciones, que lo hayan hecho mal o diferente. Eso no está en cuestionamiento, podrá ser investigado. Pero acá lo que hay que hacer es no perjudicar a esos millón y medio o dos millones de peruanos que se van a quedar y que no pueden retirar sus fondos porque se les está dando la liberación al 100%. Así que, señores, para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Ricardo Burga. Hemos concluido... En parte de este proyecto de ley, hemos concluido, congresista, ya tenía la palabra por alusión, señor presidente. Él me ha hecho doblemente alusión a mis datos como Cecilia Yaquelin y como Yaquelin Cecilia. Entonces tengo doble derecho a poder responder. Pero tiene un solo nombre, congresista. En realidad tengo un solo nombre, pero tengo la fuerza como de 10 para responderle al señor Burga, señor presidente, de que está totalmente equivocado. Lamentablemente, su trabajo de defender a las AFPs no lo va a poder hacer frente a fundamento técnico, estadístico y, sobre todo, ante la realidad. Yo no defiendo a ninguna AFP, que quede bien claro. Yo defiendo a aquellas personas que se están quedando en el fondo y que pueden ser perjudicadas por una ley que los puede perjudicar finalmente. Si queremos gobernar para los 32 millones peruanos, hay que trabajar con equidad. Y eso es lo que estoy manifestando. Y no le acepto a la señorita, a la señora García, que diga que soy defensor de las AFP, porque tendrá que demostrarlo. Y le exijo que retire sus palabras. Congresista, por favor. Congresista Cecilia García. Retiro mis palabras aunque sienta lo mismo. Congresista, por favor. Congresista, la llamo por favor a la atención, que no nos faltemos el respeto debido. Estamos en un debate, guardemos la mesura correspondiente. Le estoy dando el pase a usted, congresista Cecilia García, para que por alusión pueda tener el uso de la palabra. Así que por alusión, congresista, tiene un minuto, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Retiro mis palabras aunque siento lo mismo, pero él habla del fondo global y el fondo global solo beneficia a las AFPs. Y parece olvidar él, así como menciona que yo trabajo en radio, nunca he trabajado en ningún periódico. El que ha trabajado para el sistema financiero debería saber lo que es una cuenta individual de capitalización. Individual de capitalización. Esto, de todos modos, señor presidente, tiene que aclararse. Con lindas palabras, como él lo llama, pero luego se siente ofendido por mis lindas palabras. Debe de comprender que ya no nos van a engañar más, que el dinero de las AFPs tiene que regresar a su verdadero dueño. Han invertido en construcción, dicen, pero no dicen que han invertido con Gran y Montero y que todas esas obras incluso han sido paralizadas. ¿Cómo es posible que el dinero de Juan y de Pedro esté botado en algún lugar dentro de las construcciones de Gran y Montero? Destapemos de una vez la realidad del país. Aquí lo que se requiere es darle a las personas la posibilidad de acceder a sus fondos. Hoy, señor presidente, hoy 30 de septiembre, nosotros debemos estar discutiendo acá ya el dictamen del proyecto 6066, porque para nadie es un secreto que el proyecto que queremos llevar al pleno ha sido amarrado y congelado por las AFPs. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver todo el abanico, los nuevos proyectos que hemos expuesto la semana pasada. Y si de verdad queremos ayudar a la población, ya debemos de tener un dictamen, un predictamen, para nosotros enfocarnos en esa discusión. Pero que no se le engañe a la población diciéndole que el que se queda se va a perjudicar, porque esto no es así. El que se va y el que se quiera tiene que tener responsabilidad. Muchas gracias, muchas gracias. Olegio Valladere, para que me confirme si se encuentra. Y un agradecimiento especial a la congresista María Teresa Céspedes Cárdenas. Gracias. 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 Gracias.